La misa de acción de gracias Posteriormente al término de la misa se organizó una carrera partiendo del templo y teniendo como meta las instalaciones de vialidad Donde se llevará a cabo un torneo de lucha libre en punto de las 10.30 horas Vamos a tener una, entre ellos mismos los oficiales se organizaron para tener un relajamiento con una lucha libre entre ellos Estuvieron preparando para ahorita en el gimnasio de la propia institución Va a haber una lucha libre Ahorita a las 10.30 Donde vamos a acudir todos los trabajadores a ver ese evento deportivo que organizaron los oficiales Posteriormente habrá un festejo Sí, a las 9 hay una cena baile que se va a celebrar hoy con motivo del día del oficial de vialidad Donde habrá regalos, claro, también sorteos de regalos para todos los oficiales Van a convivir con sus esposas, con su familia en esa cena baile Además por la noche se les realizará a los elementos un convivio para que los agentes disfruten de una velada agradable en compañía de sus parejas Donde además habrá rifas y regalos Informo, TV Diario